Música No estaba en paz, no estaba en paz No estaba en paz, no estaba en paz Jesús llevó a mis hijos, ahora soy feliz Prestado la paz, prestado la paz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, soy feliz, ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz, soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me salvó Cada vez que sube Arretir la libertad, libertad en esta tarde Para la gloria Cada vez que sube Arretir la paz, prestado la paz, prestado la paz, ahora soy feliz Ahora soy feliz Y a Jesús, ya sé, 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 ahora soy feliz 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 Es un Dios poderoso Levanta tu mejor adoración Él está